Hola, soy Nora del Departamento de Matemáticas del Distrito Escolar de Westlaco. Este es un video de introducción sobre cómo usar su Chromebook y Clever sobre cómo iniciar sesión. Hay dos formas para que los estudiantes inicien sesión en su Chromebook. La primera es utilizar su nombre de usuario y contraseña. La otra forma es usar lo que se llama una insignia inteligente. Una insignia inteligente es en realidad un código QR. Una vez que abra su Chromebook, aparecerá una ventana que dice Iniciar sesión en su Chromebook. En la esquina inferior a la derecha verá la palabra Siguiente. Haga clic en la palabra Siguiente y se abrirá una nueva ventana que le da la opción de seleccionar de qué manera va a iniciar sesión en el dispositivo. Ya sea que use el inicio de sesión con Google, que está usando su nombre de usuario y contraseña, o si va a usar la segunda opción para usar una insignia inteligente con el código QR. Cualquiera de los métodos que use, al hacer clic, activará la ventana para que inicie sesión. Si está utilizando un Clever Badge, se le pedirá que coloque la hoja de papel que tiene el código QR, o su teléfono que tiene el enlace del código QR delante de la cámara de su dispositivo, para que pueda escanear y leer el código. Esto inscribirá a su estudiante automáticamente en todos los programas que necesite. Verá la opción para Clever. Clever se utiliza para el inicio de sesión único. Aquí es donde los estudiantes verán todas sus aplicaciones para el aprendizaje en línea. Para empezar, tenemos lo que se llama las aplicaciones del sistema de gestión de aprendizaje, y eso es Seesaw para los estudiantes más jóvenes y Google Classroom para los estudiantes mayores. Aquí es donde los estudiantes encontrarán toda su escuela, el trabajo y las lecciones que reciben del maestro y que necesitarán devolver al maestro. En Clever también se pueden ver iconos para videoconferencias. Si el profesor está usando Zoom, Google Meet o ambos, aquí es donde puede obtener los enlaces para las videoconferencias. Algunos profesores están colocando estos enlaces directamente en Seesaw o Google Classroom, por lo que los enlaces pueden estar dentro del sistema de gestión que está usando el profesor. Y también en Clever hay muchas aplicaciones que se utilizan para el aprendizaje en línea. Es posible que vea aplicaciones como iStation, Education, Galaxy, BrainPop, ClassDojo, ImagineMath, Quavers y muchas más. En Westlaco ISD estamos de regreso a la escuela. En línea fuertes, gracias a usted y por usted.